Están por cumplirse 2.190 días desde aquel suceso trágico, injustificable e inaudito que puso en evidencia muchas cosas. Una de ellas fue que la fuerza bruta nunca va a ser la respuesta para solucionar la violencia que vivimos actualmente. Y que al contrario, la militarización que actualmente se vive aún en el país va a empeorar todas las cosas y al final solo va a hacer cambiar unas cadenas que ya tenemos por otras, de color verde. La única diferencia. Lo que está pasando no solo aquí, no nos es indiferente esta situación. En la Universidad Autónoma de Nuevo León hay 16 casos de personas que han sufrido de la violencia producto de la militarización del país. Casos como los de Roy, estudiante de filosofía y letras, desaparecido en su domicilio por policías de Escobedo, actualmente aún en estatus desaparecido. Por personas como Suri, alumna muerta en fuego cruzado entre militares y narcotraficantes. Por personas como ellas, no nos es indiferente esta situación. Decirle a todos que la fuerza bruta no va a solucionar nada y que haya cientos de militares en las calles va a empeorar las cosas y va a seguir haciendo que los derechos humanos sean pisoteados constantemente. Esto me ha enseñado que tenemos que abrir nuestro corazón y darnos cuenta que la sociedad es solo una familia más grande, que no mataron a los estudiantes, mataron a nuestros hermanos mexicanos, los mataron a ellos, mataron a parte de nosotros. Pues muy anodada de lo que pasó y más que nada de la actuación de las autoridades que no han hecho nada, porque pues a seis años de lo sucedido seguimos teniendo las dos tumbas de Jorge y Javier, pero ningún militar en la cárcel. Y digo, es de conocimiento popular, gracias a la investigación de la CNDH en su momento, que fueron asesinados por militares. Y pues parece ser que nuestro sistema de justicia, si se le puede llamar así, está diseñado para que la cárcel solamente la pisen los pobres, pero los poderosos o los ricos, que en este caso pues los poderosos vienen siendo los militares, no la pisen nunca. Y eso es algo inaceptable. No es posible que las autoridades hayan volteado la cara ante un hecho de esta naturaleza, porque el Estado se supone que su principal razón de existir es brindar seguridad a los ciudadanos, a toda la población. Y pues los militares, como parte de las fuerzas del Estado, en lugar de proteger y de servir, eligieron asesinar e incriminar. Y no hemos tenido ni siquiera una disculpa pública. Los familiares de Jorge y de Javier no han tenido ni siquiera una disculpa. La comunidad en general no hemos tenido transparencia en los procesos, si es que se puede decir que hubo algún proceso, porque la verdad es que parece que leyeron un carpetazo el caso y eso pues no puede suceder. Tenemos que continuar exigiendo. Después de seis años, algo queda claro. El Estado no es la sensación de pertenencia a algo más grande que tu familia y amigos. No es ese arraigo y cariño a la tierra donde naciste, aunque quieran obligarnos a honrar escudos y banderas. El Estado no es protector, no es administrador, no es electo. El Estado es depredador, es asesino, es cómplice, es una simulación. Saquea los recursos de la tierra que no nos pertenecen, sino que deberíamos cuidar. Vende cuerpos, vende almas, vende sus discursos a los medios de paga. Engaña, divide, da migajas y se sienta a ver arder todo alrededor con satisfacción. El Estado no es un espacio por reformar ni por recuperar, nunca ha sido nuestro. Tiene prohibido cambiar, ¿saben por qué? Porque siempre ha servido para permanecer arriba, para imponer, para controlar mediante las armas, para aplastar a los bichos, es decir, los pueblos originarios, los y las homosexuales, los locos, las mujeres, los negros, gitanos, los pueblos organizados, los indeseables, los monstruos. Por otro lado, el Estado también somos nosotros, cuando nos quedamos callados, cuando culpamos a las mujeres de ser violadas, asesinadas y explotadas, porque para eso nacimos, cuando lo diferente nos da miedo y lo echamos afuera, cuando decimos, es que andaba en malos pasos, cuando aceptamos sus leyes y mentiras, cuando permitimos que decidan por nosotros, cuando nos damos la vuelta a la miseria y la tranza, cuando agachamos la cabeza. Pero hay quienes dicen no, hay quienes deciden rebelarse a estas muertes y no pueden evitar hacer algo para defender la vida. Entonces, el Estado se los lleva, los arranca, los desaparece. Pero siempre olvida que matar al mensajero no significa matar el mensaje. Y aún así, no solo se lleva a quienes resisten, a veces simplemente por existir, por caminar por la calle, por ser de abajo, somos desechables, porque para el Estado sobramos después de ser útiles a sus planes, sus grandes negocios. Hay que decirlo con claridad, esta guerra es orquestada por empresarios, políticos, militares, narcos, todos criminales absueltos. A los que aún podemos vernos aquí y ahora nos matan a cuentagotas, pero a ellos y a ellas les han quitado la oportunidad de reclamar, de accionar, de amar, y nos han dejado un agujero negro en el pecho. Y nos preguntamos, ¿por qué aún no hay justicia? ¿Por qué tienen las manos sucias? ¿Por qué no quieren apuntar al espejo? No solo es inaptitud, es complicidad, es responsabilidad directa de quienes ocupan esos puestos. Pero aquí seguimos y cada vez somos más, porque no podemos dejar de amar, porque no olvidamos, porque tenemos algo que ellos no tienen. Nos toca entonces recuperar esta historia para no morir en vida, para no olvidar quiénes somos. Cuando no hay justicia, el dolor no se va, pero se combate. Mucha gente ha dejado de sentir, ahogada en pendientes, horarios, deudas, preocupaciones, y no quiere voltear a ver que no son cifras, que tienen nombre y familia, que tienen vida. Se llaman Jorge... Jorge Mercado Alonso, Javier Arredondo Verdugo, Se llaman José Fidencio García, Roy Rivera, Sergio Guajardo, Berta Cáceres, Betty Cariño. Se llaman Epomuceno Moreno, Maricel Escobedo. Se llaman Ayotzinapa, Aguas Blancas, Atenco, Ciudad Juárez, Matamoros, Veracruz. Se llaman Chiapas, Oaxaca, Ecatepec, Topo Chico. ¿Qué nos toca hacer entonces? Nos queda resistir, no rendirnos y ser rebeldes a este orden de muerte. Nos queda nuestra fuerza y corazón para organizarnos, porque no nos van a escuchar, porque no saben hacerlo. Querrán matarnos, censurarnos y evadirse, pero somos más. Les falta tanto por imponer, porque este sistema no es perfecto ni hermético, está lleno de grietas y huecos. Nos toca organizarnos para detener esta violencia, para construir autonomía y libertad, y redes de solidaridad. Otros mundos son posibles, otros mundos fueron posibles. Tenemos en los hombros la historia de quienes lucharon incansablemente por la vida. Nuestro campo político no es abstracto, empieza aquí y ahora, en esta realidad inmediata. Cada uno y una de nosotroas tenemos la potencia de transformar cada espacio que habitamos. Por aquellos que nos arrancaron, por los que vienen caminando, por ese futuro desdibujado y herido que va buscando cómo sobrevivir. Los y las estudiantes tenemos estas heridas abiertas, porque abrimos los ojos, porque alzamos la voz. Porque seguimos creyendo en utopías, porque no somos daños colaterales, porque esta no es nuestra guerra. Y mientras tanto, no cesaremos de exigir justicia y de exponer su farsa. Gracias. Muchas gracias. Rechazamos la criminalización de las víctimas, la criminalización de Jorge y Javier, apto cotidiano de la política de simulación del gobierno mexicano, la criminalización de las mujeres al ser violentadas, de los ciclistas y peatones al ser atropellados, la criminalización de personas al enfrentar complejos procesos judiciales, donde las instituciones se ven rebasadas. Su ineficiencia e incapacidad de aplicar las garantías mínimas de la ley nos han llevado a la situación actual. La criminalización que niega la condición más básica de la humanidad, legitimando la muerte, la tortura, la desaparición como política pública del Estado. La falta de posicionamiento de las instituciones nos han llevado también a la realidad que vivimos. La indiferencia ante la realidad social, la falta de conciencia sobre el actor o actora político que es la institución. La justificación de la justificación de la violencia o muerte de una casa de estudios que pretende ser pionera en la consolidación del deber ser. Jorge y Javier en el TEC, Marisol, desaparecida de la UDEM, no a la indiferencia que mata, no a las instituciones cómplices, no a las instituciones que se refugian detrás del dinero. Jorge y Javier son parte de nuestra memoria, de nuestra memoria y de nuestros dolores también. Esta memoria es la memoria de una guerra que también se hace presente en los nombres de Suri, de Lucy, de las víctimas del Casino Royal, del Sabino Gordo y de todas y todos aquellos que no han sido nombrados. Sus muertes nos recuerdan que este Estado convierte a nuestros cuerpos en cuerpos asesinables, torturables, desaparecibles y extorsionables, pero también sus muertes nos recuerdan el amor y las semillas que podemos ser para poder cambiar esto. Bien dicen las madres y guerreras de FUNDEN que no hay paz sin justicia ni justicia sin memoria y es por eso que hoy exigimos castigo a los culpables, los culpables de haber asesinado a Jorge y a Javier, pero también queremos asegurarnos que esto no vuelva a pasar, de eso depende nuestro accionar y nuestra memoria. Es por eso que también denunciamos la negligencia del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, pues sabemos que la violencia está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares, por lo que la implementación de la policía militar nos pone en riesgo nuevamente a todas y todos los que estamos aquí. Es una muestra de la necropolítica en la que vivimos y es un refuerzo del olvido, de olvidar a todas y todos los llamados daños colaterales que han dicho este Estado, que no son daños colaterales, son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, porque al fin y al cabo es su guerra y son nuestros muertos también. Seis años es tiempo suficiente, tal vez sea más de lo necesario, para empezar a cuestionarnos nuestro papel como universitarios y como jóvenes. Pienso que ya es mucho de estar en esta posición cómoda, de buscando pedir y cooperar con la institución, el ver al Estado como un aliado del cual podemos ser partícipes, no demandarle, sino pedirle, no exigirle, sino hasta cierto punto llorarle. Es momento como estudiantes de recorrer, como estudiantes universitarios y como juventud neolonesa, de recorrer nuestra posición crítica que durante tanto tiempo nos caracterizó. Volver a cuestionar a toda institución religiosa, política, universitaria, volver a salir a las calles, volver a exigir, demandar, no pedir. Lo sucedido a Jorge y Javier no solo le conciena al tecnológico de Monterrey. Es una situación que nos afecta y nos duele a todos, puesto que somos una comunidad estudiantil. Es lamentable que con el pasar de los años no se haya hecho justicia a este caso y a muchos otros casos. El motivo por el que decidimos asistir hoy es porque queremos presentarle nuestra indignación y apoyo a nuestros compañeros del tecnológico ante esta situación. Exigimos justicia a las autoridades en este y en todos los acontecimientos relacionados con estudiantes. La verdad no soy muy buena para hablar, pero al estar aquí con ustedes, amigos de Jorge y Javier, con su familia, uno puede sentir su dolor, uno puede sentir eso que están sintiendo. Disculpen, pero esto mismo hace que te den más ganas de luchar. Esto no debe quedar aquí. Y exhorto a los compañeros del tecnológico, a los de las universidades, institutos de educación superior de Nuevo León, a que nos unamos, a que esto no quede aquí, a que no olvidemos a Yotzinapa, no olvidemos a Jorge y a Javier, no olvidemos a todos nuestros compañeros de la Universidad Autónoma, que exijamos y alcemos la voz por ellos, que esto no quede aquí y que sigamos, que nosotros que somos la voz estudiantil nos unamos y sigamos con todos nuestros compañeros para poder llegar lejos y exigir justicia a las autoridades. Yo no los conocía, pero sé que ellos no merecían que esto les pasara. Igual ninguna persona merece que esto le pase, pero les pido por favor que esto no quede aquí, que nos unamos y exijamos justicia a todas las autoridades sobre los casos que quedan pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este sexto aniversario luctuoso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, pues quienes fueron víctimas de ejecución extrajudicial a manos de los elementos del Ejército Mexicano en la madrugada del 19 de marzo del 2010, otro año en el que el caso continúa en Pune. Y pues bueno, recordamos con dolor e indignación que la noche del 19 de marzo nuestros compañeros que eran amigos inseparables estudiaban y trabajaban en sus proyectos de investigación en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, cuando salieron de las instalaciones por la puerta que está en el cruce de las avenidas Garzasada y Luis Elizondo, justamente donde estamos aquí parados. Y pues esa noche Jorge y Javier se encontraron en medio de un fuego cruzado entre miembros del Escuadrón Néctar Urbano 4, adscrito a la Séptima Zona Militar de Nuevo León y presuntos miembros del crimen organizado. Ambos corrieron para esconderse, pero solo Jorge lo consiguió. Cuando notó que su amigo Javier no seguía sus pasos, regresó a la puerta a ayudarlo. Esa noche, en un acto de valentía, Jorge entregó la vida por Javier, porque no lo dejó atrás. Hoy sabemos que aunque nuestros compañeros pidieron al Ejército por sus vidas y les reclamaron que eran estudiantes y no sicarios, se les negó el derecho al debido proceso y se les privó de la vida. Al día siguiente, los militares mintieron e informaron a los medios y al TEC de Monterrey que habían abatido a dos sicarios, que descendieron de una camioneta negra armados hasta los dientes. A pesar de que se demostró que Jorge y Javier eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, Sedena no reconoció su error y ha mantenido desde entonces la versión falsa que acusan nuestros compañeros de ser miembros del crimen organizado. A seis años de los hechos, sabemos que sus muertes no fueron por error y por eso no podemos permitirnos olvidar. Esa noche comenzó el camino de una búsqueda colectiva de la justicia, que es la que nos reúne el día de hoy. El 12 de agosto del 2010, la CNDH presentó la Recomendación 45-2010 en la que reconoció que Jorge y Javier eran estudiantes. Además, atribuyó al caso violaciones a los derechos humanos en perjuicio de ambos estudiantes, sus familiares, la comunidad del Tecnológico y la sociedad mexicana. En febrero del 2013, se informó a las familias que un elemento del Ejército fue juzgado en el ámbito de la justicia militar por el delito de la alteración de la escena del crimen. Sin embargo, este individuo fue declarado inocente y es importante resaltar que no se ha juzgado a nadie por las muertes de nuestros compañeros, ya que para Sedena siguen siendo considerados sicarios. Durante todos estos años, los alumnos, miembros de la comunidad TEC y Ciudadanos Solidarios se organizaron desde diferentes colectivos para realizar actividades que incluyeron manifestaciones pacíficas, performance, colectas de libros, rodadas de bicicleta, entre otras. Con el objetivo de mantener viva la exigencia de justicia para nuestros compañeros Jorge y Javier, y pues bueno, este suceso sacó del letargo al estudiantado de la institución y nos acercó con otras universidades, haciéndonos conscientes de que todos vivimos el mismo problema. Colectivos, estudiantiles y ciudadanos de Monterrey nos encontramos en medio de la violencia y comenzamos a trabajar juntos alcanzando logros concretos en el área de la memoria, como lo han sido la creación de un documental desde la óptica estudiantil sobre las vidas de Jorge y Javier, llamado Identidad Incautada, otros dos proyectos documentales por ciudadanos solidarios que se encuentran en proceso, un mural frente a la esquina donde nuestros compañeros fueron privados de la vida, que recuerda sus rostros y nombres y sobre todo una exigencia colectiva que se ha canalizado a través de los hoy llamados movimientos Todos Somos Jorge y Javier. En febrero del 2014, gracias al apoyo de las familias y la ciudadanía y organizaciones como Amnistía Internacional que se involucró para brindar visibilidad y asesoría a este caso, el caso volvió a abrirse y se continuó la investigación por parte de la PGR. Tras años de lucha, las familias de Jorge y Javier decidieron tomar el caso directamente en sus manos y desde el año pasado han encabezado directamente las acciones para demandar a las autoridades que se haga justicia. En México son los familiares, las mismas víctimas, quienes se ven forzadas a canalizar su dolor e iniciar procesos de búsqueda y de exigencia, puesto en la mayoría de los casos las autoridades las dejan solas y pues ellos mismos representan un ejemplo de valentía y de constancia para toda una generación de jóvenes a quienes nos rompieron la burbuja a balazos. En la búsqueda de justicia y ante la inacción de las autoridades a casi seis años de los hechos, los padres de Jorge visitaron la Ciudad de México para reclamar a la PGR su inacción. Ahí se entrevistaron con Gilberto Higuera, su procurador de control regional, quien les facilitó acceso al expediente de investigación de donde obtuvo nueva información que nos señala que los hechos ocurridos la madrugada del 19 de marzo del 2010, son mucho más sanguinarios y crueles de los que creíamos. Las verdaderas circunstancias en las que murieron los jóvenes deberán ser dadas a conocer en un futuro. En febrero del 2016, la PGR informó a las familias que el caso sería presentado ante un juez, dándoles fecha y hora. Sin embargo, falló su compromiso y lo postergó de forma indefinida. Hoy, un mes después, este plazo se cumple. Las memorias de Jorge y Javier no se han limpiado y sus familias, así como nuestra comunidad, continúan la lucha para demandar verdad, justicia y reparación. Solo combatiendo la impunidad podremos recuperar la confianza en las instituciones y poco a poco reconstruir este país tan dorido por la guerra y la violencia. Estamos aquí hoy como una comunidad que carga con seis años de dolor y seis años de injusticia, pero también seis años de lucha y de aprendizaje. Seis años en los que nos hemos dado cuenta que no estamos solos y que tanto los padres y familiares de los jóvenes como nosotros, miembros del movimiento y amnistía internacional, no dejaremos de apoyar el proceso para hacer justicia a lo que sucedió con nuestros compañeros. Nos encontramos en un momento crítico para la política de seguridad nacional. Mientras algunos gobernantes continúan bajo su estrategia de combate frontal y militarización, carente de resultados y ampliamente violatoria de los derechos humanos de todas y todos, hacemos un llamado a la reflexión sobre los costos humanos tan altos de esta forma de hacer política. Y solo si las autoridades reconocen sus errores y sus responsabilidades, se pueden activar mecanismos para evitar la repetición de atrocidades como esta. En un país en el que contamos ya más de 160 mil muertos según cifras oficiales y donde buscamos a más de 27 mil personas desaparecidas. En un país donde nos siguen faltando 43 y donde se mata diariamente a 7 mujeres. Si ellos se apuestan al olvido, nosotros como sociedad debemos seguir cultivando memoria para Jorge y para Javier, que para todas y todos aquellos que nos faltan. Hoy, 17 de marzo de 2016, en la misma puerta en la que perviaron de su vida nuestros compañeros, mantenemos vivas nuestras exigencias. Que se les ofrezcan disculpas públicas por parte de las instituciones responsables a los padres y familiares de ambos estudiantes, principalmente por la Secretaría de Defensa Nacional. Que se reconozca a través de comunicación oficial que tanto Jorge como Javier estaban libres de todo nexo con el crimen organizado, con el fin de limpiar sus memorias. Que la PGR cumpla sus acuerdos, se presenta el caso ante un juez y se sentencie a las personas responsables por la ejecución extrajudicial de nuestros compañeros, así como por la subsecuente alteración de la escena del crimen. Que se reconozca y erradique el comportamiento reiterado de la Sedena de inculpar falsamente a las víctimas del fútbol cruzado y de la violencia de instituciones del Estado acusándolos de criminales. Buenas tardes. Queremos primeramente darle las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de decir lo que sentimos, de decir lo que sabemos, de decir lo que hacen las autoridades. Quiero darle las gracias también a Dios por poner en el corazón de cada uno de los alumnos aquí presentes el venir también, apoyarnos para lograr esa justicia que hemos estado buscando durante seis años. Seis años se dice muy fácil, pero son seis años en que aparte de haber perdido a un hijo, al único hijo, tenemos que estar luchando para llegar a la justicia. Tenemos que tocar puertas para que nos escuchen las autoridades. fue aquí en donde ellos cayeron y aquí era su lugar. Aquí ellos venían a diario, venían a estudiar y si se quedaron toda la noche es porque Jorge en 15 días terminaba su tesis. en 15 días iba a trabajar en Saltillo por eso se quedaron toda la noche o más bien se iban a quedar toda la noche solamente salían a cenar no estaban en el lugar equivocado estaban en su lugar yo creo que los que estaban en el lugar equivocado fueron los militares porque pasar como pasaron y lo que hicieron eso fue lo que estuvo equivocado solo pedimos que reconozcan su error ¿por qué? pues no fue error no fue error muchas gracias muchas gracias por escucharnos muchas gracias por apoyarnos Dios los bendiga a a a a